Ajá, trajéndote la mejor música siempre, la primera llamada, ¿con quién hablo? Hola, se habla Taglasi Jiménez Calme de la Cruz Vázquez Rosario Figuero Vargas Sánchez Dios mío, ¿y dónde eres mi amor? Soy de Puerto Rico Muy bien, ¿qué canción te gustaría ahora mismo? No me recuerdo el nombre, pero sos latino Pues entonces, adelante, adelante, con la música de aquí Efecto Latino Señoras y señores, latino de mundo, ya dulce ¡Gracias! El año de Caracas, yo soy el negro, papá, papá Yo soy el más cumbanchero que se pasea por el malecón La nena se va a cañar con el ritmo para gozar Porque dicen que yo tengo para papá, 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 papá Llega, vuelve la cintura Llega, salta para acá Déjame sentir mi negrita Santa, esta es la luzura Mira, que no puedo más Llega, vuelve la cintura Llega, salta para acá Déjame sentir mi negrita Santa, esta es la luzura Mira, que no puedo más Sí, señores dicen que soy un panchero Sí, señores dicen que soy un panchero Porque te rimos, cosa buena Todo, todo va a gozar un puñero Sí, señores dicen que soy un panchero Pero la vida, pero la vida, pero la vida A la hora toditos nos vamos a gozar Sí, señores dicen que soy un panchero Llega, vuelve la cintura Y escucha cómo sale el panchero Y escucha cómo sale el panchero Y escucha cómo sale el panchero Y escucha cómo sale el panchero